¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza? De mi corazón Y no solo mirar de ti ¿Cómo sentar este profundo dolor? Siento correr por mis venas Tu respiración Hoy estoy tan conectada a ti Casi a mí si no te veo Si no me muero Es mi corazón Y te robaste Cuando te manchaste Cuando te manchaste Con mis besos Con mis besos y mis sueños Y este corazón Está haciendo Cada vez más lento Estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego Lo se apagó Lo se apagó Es como calmar Esta profunda obsesión Tu amor Espíritu A mi alma Que se terminó Me estoy Me estoy volviendo Loco por ti Yo me muero Yo me muero Yo me muero Como el fuego No se apagó Si no me muero NiRu 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 Mi corazón me tengo más, cuando te marchas, te marchas con mis besos, con mis besos y mis sueños, mi corazón es para ti, todas las veces más de amor.